Depende mucho el productor y depende mucho la conciencia del productor sobre las necesidades de la vaca. El problema cuando el precio cae o el negocio se aprieta es que en realidad surge o aparece el mal humor, aparece la frustración y la frustración no es un buen enemigo. Porque la realidad es que las vacas tienen sus requerimientos y aunque frente a una situación de crisis, lo que uno debería hacer es optimizar las producciones y optimizar los resultados. Y eso se hace obviamente con inteligencia y no se hace ahorrando plata en comida, se hace invirtiendo en comida en lo que se debe comer, ajustando las dietas y obviamente ajustando costos, pero ajustando costos que no tengan que ver directamente con la producción. Porque lo que siempre vemos es la frustración del que siente que su negocio no avanza, inmediatamente corta costos y desconocer a su socia los requerimientos de su vaca, hace que al cortar costos le corta las piernas a la vaca también. Entonces corta la provisión de aquello que es absolutamente necesario para que su boca pueda expresarse y pueda frente a esa crisis producir más y no menos. Porque el producir menos significa entrar en una espiral de pobreza. No tengo, no produzco, no produzco, no tengo. Y entonces eso es una espiral que va... Creo que hay productores que lo han entendido, muchos, y que aún con estos dos años o este tiempo bastante complicado que tenemos con la lechería, en lo que tiene que ver con precios, con insumos y con clima, hay productores que han mantenido el esfuerzo de darle de comer a la vaca lo que a la vaca le corresponde comer. Y hoy te diría que son los tambos que están mejor parados. Frente a la crisis, la recomendación siempre es dele de comer bien a su vaca, aunque tenga que gastar un peso más. Ahórrelo en otra cosa. Tenemos los números y los análisis para decir algo con el convencimiento que hoy la mayoría o muchos productores están dejando en el camino entre 80 centavos y un peso por litro producido de ingreso marginal por ineficiencia que estamos teniendo. 10% de mortandad, rodeos que no crecen, vacas que se enferman, terneros que se mueren. Bueno, son todas cosas que el productor las resuelve casi tapándolas. Pero cuando uno empieza a escarbar y analizar todas estas ineficiencias, creo que el productor y nosotros los técnicos tenemos una gran responsabilidad de no haber sabido transmitirle al productor el impacto que tiene la ineficiencia. Y de nuevo, la frustración muchas veces arrastra y es mala consejera, pero en la medida que uno toma conciencia de la plata que queda en el camino, gran parte de la responsabilidad que hoy los tambos no estén donde tienen que estar, está también tranqueras adentro. Es difícil decir cuánto corresponde a precio, pero el precio nunca va a ser maravilloso. La lechería no es un negocio de buenos precios o de precios maravillosos, es un negocio de eficiencia y tenemos mucho por caminar todavía tranqueras adentro.